Bueno, muchas gracias. Me toca de alguna manera cerrar este bloque, también apuntado a lo que es el control de Amarantus Palmeri, que como vemos es el problema más serio a enfrentar acá en la provincia de Córdoba. Y seguramente, como veíamos, el tema de las cosechadoras va a ser un problema que se va a difundir, ya se ha difundido a otras provincias, y va a ser un problema, creemos que, más generalizado. Por eso estamos apuntando a la prevención y al control de esta maleza. En lo que hace a la situación de malezas resistentes, creo que hace unos años atrás, como decía Alberto, estábamos acá y hoy ya estamos acá. Entonces, hoy realmente tenemos que aprender a manejar con las herramientas limitadas que tenemos este nuevo escenario que nos presenta la agricultura. Para poner un poco de números, esto es la evolución del mercado de herbicidas en los últimos 13 años. Hoy estamos gastando 3 veces más en herbicidas que hace 10 años atrás. Y si sacamos el glifo, hoy estamos gastando 4 veces más en herbicidas que hace 10 años atrás. Tampoco voy a mencionar la palabra década, Alberto. Hablar de 10 años. Esto está separado por modo de acción. Y fíjense, cuando lo empezamos a ver más en detalles, lo que vamos viendo. Empezamos a ver que con la aparición de la CONISA, fuerte a partir de 2009, 2010, empezó a crecer fuertemente la aplicación de herbicidas y inhibidores de ALS. Esto es un semáforo que se prende. Sabemos la problemática que tiene este grupo, principalmente, lo que es generación de resistencia. Por eso es una luz amarilla que prendemos, ojo con seguir insistiendo en la control de CONISA, mesulfurón en otoño y una ALS en primavera. Hoy ya son 28 millones de hectáreas que se tratan con este modo de acción. Segundo semáforo que se prende, inhibidores de ACK, que son los graminicidas FOB o DIM. Fíjense que cuando empezaron a aparecer los problemas de maíz resistente huacho, sorgo de alepo, lolium avena en el sur, ahora leucine, brachiaria, equinocloa. Fíjense cómo se disparó acá el gasto en herbicidas graminicidas. Otro semáforo, otro grupo con alta capacidad de generar resistencia. Y en Amaraltus Palmeri, como venimos viendo, uno de los principales grupos que van a funcionar para controlar esta maleza son los PPO. Fundamentalmente, en preemergencia, sulfentrazone, flumioxacin. Y en posemergencia, lactofen o fomesafen. Entonces, otro semáforo es una película que está empezando, no cometamos los errores que venimos cometiendo hacia atrás. Y como decían recién, cuidemos las herramientas que tenemos que son limitadas. Pero creo que se viene seguramente una expansión de este grupo de los PPO. Desde el punto de vista de Sumitagro, también tenemos una gran cantidad de productos entre los PPO, desde preemergentes como Sumisoya, o posemergente de la maleza en Barbecho, como Stager, o posemergente del cultivo y la maleza, como HUC. Acetanilidas, como el Metolaclor, inhibidores de ALS, este año Charge, y algunos nuevos herbicidas en desarrollo. Para entender que es cada uno de estos, sobre todo estos nuevos que hemos incorporado este año, HUC es lactofen, y Charge es un convenio que hicimos con la empresa Ishihara, que es Fluasifop. Esos son los dos productos nuevos que estamos incorporando al porfolio actualmente. En el caso Amarantus, no voy a describir el tema de la maleza, porque ya estuvieron hablando sobre el tema, pero sí comentar el tema de que el tamaño es clave. Menos de un centímetro de altura es un punto de crecimiento en Amarantus. Por eso el tema del control, es fundamental el tamaño. Si hablamos de un control posemergente, una maleza, fíjense la altura, menos de 10 centímetros tiene 9 puntos de crecimiento. El control de esto posemergente es básicamente con herbicidas de contacto. Estamos mal acostumbrados con el tema del tamaño de malezas. Tengamos mucha precaución en este punto. Una maleza de ese tamaño, menos de 20 centímetros, tiene 22 puntos de crecimiento. Con que quede uno, la maleza rebrota. Y un tema para destacar la importancia que tienen los premergentes en el control de esta maleza, es que cuando la maleza está más sensible, porque una semilla tiene un punto de crecimiento. Entonces, esta es la clave para comenzar el control químico de Amarantus con los premergentes, porque estamos hablando de un punto de crecimiento. Y claramente, dentro de las alternativas que tenemos, los PPO como sumisoya o sulfentrasole son los que están teniendo hoy por hoy mayor eficacia. La regla básica número 2, como decía recién, el tamaño. Si vamos a ir en una posemergencia de soja con un PPO como lactofén o fomesafén, no pasarnos de 10, 15 centímetros de altura, porque malezas de mayor tamaño, el producto va a funcionar, pero corremos más riesgo de que haya rebrotes. Y la regla básica número 3, todas las prácticas culturales que ya estuvieron mencionando anteriormente. Desde el punto de vista del quemado de malezas, acá hay un ensayo, varios ensayos que se han hecho en el sur de Córdoba, donde vemos que en la aplicación de barbecho corto de la soja, sumisoya mostró buen quemado de Amarantus, más allá de la acción residual que vamos a ver después, pero muestra un muy buen quemado cuando agarramos las primeras camadas de sorgo que está chiquito, lo cual eso permite un quemado inicial de la maleza y después aprovechar la acción residual del producto. Esto es algunos casos, por ejemplo, donde se ve el testigo, donde se ve sumisoya 100, 150, lo poco verde que se ve ahí es maní huacho, pero fíjense que tiene un buen quemado aún con un tamaño que no es el ideal. Estamos hablando acá de un tamaño grande y a pesar de eso tuvo un buen quemado. O sea que agarrando camadas de Amarantus más chicas, logramos un buen quemado y yendo a lo que es la acción residual, vemos también muy buena acción residual con bastante persistencia ya dentro del cultivo. Vemos acá, por ejemplo, 150, 200 de sumisoya con muy buena persistencia de control. Otros ensayos que muestran básicamente lo mismo, alguna mezcla con clorimurón, por ejemplo, que no vimos que agregara prácticamente nada a la mezcla con sumisoya. Acá les quiero mostrar una foto que son unos ensayos que hizo la gente de AGD, Sergio Moriquetti y Franco Vos, en Vicuña, Maquena, donde fíjense lo que eran las condiciones del lote, el testigo. Esto es un PPO que no estaba recomendado para la aplicación residual, fíjense que no funcionó. El mismo PPO con un inhibidor DLS tampoco funcionó. Triacinas, esto como mostraban hoy, hubo precipitaciones muy fuertes en el mes de noviembre, con lo cual probablemente puede haber algún lavado de triacinas, que sabemos que son muy solubles en agua. Entonces, por eso, en este caso, se ven estos niveles bajos de control con algunas triacinas. Esta es una triacina, otra triacina. Y esto es el control que se vio con sumisoya, que justamente en esas condiciones, sumisoya tiene una solubilidad en agua muy baja. Entonces, no percola y aún con precipitaciones abundantes, el producto sigue manifestando una buena performance y un muy buen control residual. Entonces, fíjense cómo termina el lote, realmente con muy buen control. Vemos acá a los costados la presión fuerte que había de Amarantus Palmeri. Y yendo a lo que es el control post-emergente, estamos trabajando con Lactofen. Las dosis que acostumbraban a usar de Lactofen, de 300 a 400 mezclado con glifo, son dosis que para el control de Amarantus Palmeri quedan cortas, porque el glifo prácticamente no está teniendo ningún control. Entonces, estamos sometiendo todo el control solamente a Lactofen. Y para Amarantus Palmeri necesita incrementar la dosis por lo menos a 600 centímetros cúbicos por hectárea. Eso es lo que se ve en estos resultados de ensayos. Acá se ve el testigo, acá se ven los controles post-emergentes con JUC. Y fíjense este tema, como decía Alberto hoy más temprano, hay que volver a acostumbrarse a ver fitotoxicidad en lotes de soja en aplicación de post-emergente. Los post-emergentes, los PPO, van a generar alguna marca, alguna fito en la soja, pero es la herramienta que tenemos para controlar el Amarantus nacido dentro del cultivo de soja. A 600, fíjense que el control es mucho más contundente, por eso esa va a ser la dosis que vamos a recomendar. Y es justamente un tema que estuvimos discutiendo en el Senasa hace un mes atrás, que la dosis de registro hoy de Lactofen es 350 en el Amarantus quitensis y en el Colorado resistente ALS, que era el que había hace unos años atrás. Y le solicitamos al Senasa, por la excepción temporal, por ser un problema nuevo, de hacer una adaptación de la etiqueta de JUC a 600 a 800 centímetros cúbicos, que va a ser la recomendación con la que vamos a salir para la solución de este problema. Haciendo referencia al manejo de los productos, diferenciamos lo que es una siembra de soja más temprada de una siembra de soja más tardía de una siembra de soja más temprana, separamos lo que es partir de una cobertura de malezas mayor a un 30%, tenemos que hacer una aplicación previa, como decían recién, para quemar, que puede ser Stager con 2,4-D y glifo, o puede ser sumisoya con 2,4-D y glifo, unos 15 días antes de la siembra. La aplicación de preemergencia, sumisoya a 150 centímetros por hectárea, y HUC como alternativa de pose emergente. Acá están viendo tres PPO, no es la idea que ustedes estén haciendo esta aplicación en el mismo lote, sino que son distintas recomendaciones que hacemos para el control de la maleza y que manejen con un criterio agronómico estas distintas alternativas de recomendación que estamos haciendo justamente para cuidar estas herramientas. En el caso de una siembra temprana, pero con menos de 30% de cobertura, una excelente alternativa es, antes de la siembra, sumisoya, y en el caso de que el tamaño del amarantus sea chico, una excelente alternativa es sumisoya más metolaclor. Sumisoya más metolaclor aplicado entre 7 y 10 días antes de la siembra, mostró un excelente quemado de la maleza nacida, y a su vez una muy buena persistencia en el control de amarantus. Y por supuesto, HUC como alternativa de pose emergencia. Y en siembras tardías, hacer una aplicación también más temprana de Stager, 2, 4D, o alguna otra alternativa para quemar, y sumisoya y HUC como pre-emergente y pose-emergente. Bueno, traté de resumir lo más posible, dado la hora, así que ahora va a haber seguramente un panel donde puede haber consultas. Muchas gracias. DuPont, líder en innovación tecnológica.